Ese soy yo, el pequeñito, yo tenía 8 años, pero la historia comienza el día que conocí a mi papá, mi único amigo, mi compañero, y todo lo que hacíamos se convertía en una gran aventura. ¿Crees que podemos lograrlo? Sí, creo que podemos lograrlo. Vamos, compañero. ¡El mar se derogó! ¡No, compañero! ¿Tú crees que puedas lograrlo? ¡Sí, creo que puedo lograrlo! ¡El mar se derogó! ¡Compañero! ¿Crees que podemos lograr esto? Sí, compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.